Hola amigos, hoy estamos en un plan totalmente diferente, como sabemos el CrossFit ha mandado a la parada desde hace unos cuantos años y mi guitar box no se quedó atrás, por lo tanto están inaugurando su segunda sede en la ciudad de Cali, acompáñenme a ver que tienen adentro. Bueno, nos encontramos hoy con Marcela y con Fabián, atletas que están entrenando CrossFit desde hace un tiempo prudente, bueno Marcela cuéntanos, ¿desde hace cuándo entrenas CrossFit? Bueno, yo estoy hace un año entrenando CrossFit y es una experiencia maravillosa, Fabián, ¿tú cuánto llevas entrenando CrossFit? Bueno, realmente toda la vida he sido deportista, fui selección Valle y preselección Colombia de hockey, pero CrossFit como tal, llevo un año pasado, más o menos, año y medio. Ben, ¿qué invitación le podrías dar a las personas que quieren entrar a este mundo del CrossFit? Bueno, primero que no tengan miedo de esta disciplina, es súper chévere, tienes que tener técnica y poco a poco se va adquiriendo y la energía que se mueve y el público, la gente, es muy bonito. Vale. Fabián, ¿tú qué invitación le das a los jóvenes que quieren entrar en esto? Nada, la verdad es algo muy bacano porque es muy competitivo, no solamente en este tipo de competencia, sino que dentro de tu box vas a competir con los que están iniciando contigo o eres tan bueno que en un tiempo determinado ya estás mejor que alguien que lleva mucho tiempo. Entonces es muy bacano, además que compartirlo con tu pareja no tiene precio. Muy bacano. Bueno amigos, estamos con Carolina y con Renzo, nos van a contar un poquito acerca de su experiencia del CrossFit, ¿cuánto tiempo llevan? Y no soy una página de invitación. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas tú practicando? Cinco meses. Ok, ¿y tú Carolina? Lo mismo, entrenamos juntos. Ok, ¿qué te ha parecido la experiencia? Me parece excelente, una disciplina, o sea, te enseña como a ser disciplinado, a ponerte metas, retos, entonces pues me ha parecido un deporte muy bacano. Ok, ¿y a ti qué te ha parecido la experiencia de entrenar CrossFit? Pues bueno, mira, básicamente yo toda la vida he sido deportista, empecé entrenando muchos deportes, duré muchísimo tiempo haciendo calistenia, no sé si lo conoces, y hace cinco meses yo practicando CrossFit y la exigencia del CrossFit, o sea, es lo que me hacía falta, ¿me entiendes? Entonces cuando conocí el CrossFit, la experiencia es única y creo que te exige, no solo aquí, sino como persona también, te enseña muchas cosas, entonces. Bueno, nos encontramos con Adrián, un atleta que practica CrossFit, bueno Adrián, cuéntanos, ¿desde cuándo empecé a practicar CrossFit? Ya aproximadamente hace un año y unos seis meses, empecé en Catbox. Ok, ¿cuál ha sido tu atleta como referente desde que iniciaste? Kendo, el Pai, Kendo, Andrés Hinao. ¿Por qué? Fue la persona que me dio la oportunidad de empezar en esta dinámica de entrenamiento, fue la persona que me apadrinó, fue la persona que me enseñó, ¿sí? Y pues de ahí en adelante también están otros más, está Tobón, está Juan Pablo Tenorio, están muchos más, pero principalmente él. Ok, ¿en cuántas competencias ha estado? Bueno, pues competencia, he estado realmente en una, o sea, sí, fue en Jumbo, fue mi primera competencia y ahorita nos estamos preparando para los militares, me he dedicado como más tiempo a preparación y eso. ¿Cuál ha sido tu mejor resultado en un WOT? Mejor resultado en un WOT ha sido el dominio mental, o sea, no hacer arme, porque quizás voy de último, yo creo que más que todo eso es la parte fundamental, la parte mental. Ok, ¿y cómo qué recomendación le das a una persona que quiera iniciar en este deporte? Que se deje enseñar, que deje los miedos, porque de pronto mucha gente que quiere iniciar en CrossFit ve esto y lo ve muy duro y no, pues aquí hay una dinámica de entrenamiento, acá hay una metodología que hay que seguir, ¿sí? Y pues nada, que se divierta, es un entreno más. Gracias, Adrián. Gracias a ti. Encantado de este parte y por favor no se desconecten y estén pendientes de nuestras redes.